Un saludo especial para todos los suscriptores de entretenimiento y salud. Este es un canal donde podrás encontrar las principales tendencias y actualizaciones en todo aquello que hace girar el mundo. Ten la certeza de que enfocamos todos nuestros esfuerzos para mantenerte siempre al día. El emocionante reality show La Casa de los Famosos México se acerca a su gran final y este domingo 6 de agosto será decisivo, ya que se llevará a cabo la última gala de eliminación. En tan solo unas horas, sabremos si Wendy, Poncho o Ila Barb y Juárez se quedaron a un paso de llegar a la anhelada final y tener la oportunidad de ganar los 4 millones de pesos en premio. En esta última gala, conoceremos al último eliminado del programa, y los dos participantes que se salven se unirán a Sergio Mayer, Emilio Osorio y Nicola Porcele como finalistas del exitoso reality show. La tensión se intensifica, ya que dos de los tres nominados de la noche pertenecen al Team Infierno, corriendo el riesgo de no cumplir con su objetivo de tener todos sus integrantes en la final. El camino no ha sido fácil para el Team Infierno, ya que en una de las nominaciones anteriores, perdieron a uno de sus soldados, el Apio Quijano, quien obtuvo el menor número de votos y fue eliminado del concurso. Los domingos se convierten en días cruciales para los participantes del programa, puesto que es el momento de la eliminación de alguno de los nominados. Aquel concursante que haya recibido menos votos por parte del público deberá abandonar tanto la casa de los famosos México como la posibilidad de llevarse el ansiado premio de 4 millones de pesos.